Bienvenidos al mundo mágico de la bella y la bestia Música 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 Como castigo lo transformó en una espantosa bestia y lanzó un poderoso hechizo sobre el castillo y sobre todos sus moradores Avergonzado por su aspecto monstruoso la bestia se escondió dentro del castillo utilizando un espejo mágico como su única ventana al mundo exterior Música Al pasar los años cayó en la desesperación y perdió toda esperanza porque quien podría nunca amar Música A una bestia Música Mi pequeño pueblo cada día siempre es igual Música 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 Un apu es príncipe y no lo descubre hasta que llega el final Es tan hermosa como indica el dolor de la cabeza hasta los pies Su belleza mirarás, más me temo que detrás Diferente de nosotros, es como todos los demás Muy diferente de nosotros, es ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Guau! ¡Más fallador y un tío castor! ¡Eres el mejor casador de todo el mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay peste que se te escapa vida! ¡Ni chica alguna, por cierto! ¡Oh, vieja! ¡La hija del inventor! ¡Ella es la formulada chica con la que me voy a casar! ¡Pero ella! ¡La chica más hermosa del pueblo! ¡Sí, lo sé! ¡Morga o tanto la mejor! ¿Acaso no me merezco la mejor? ¡Sí, por supuesto que sí, Gastón! Desde el momento en que la vi tan linda Me dije a esta, me dije a esta otra pared ¡La belleza no hay aquí! Igual solo en que, por lo que con bella yo me casaré ¡Agracé! 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 ¡No es un sueño! ¡Vece! ¡Gastón! ¡Que guapo está! ¡Si bien! ¡Si bien, bla, ve, va unбуco que me va de un síiffeno! ¡Y there más que no Qu parti! ¡Oh, vieja! ¡Muy bien! ¡Uy da siempre! ¡Voy a look a comprar! ¡Perdón! ¡Pa, pa, pa, no! ¡Ella es una, de la receta! ¡No puedo andar! ¡ZZ, yo quiero! ¡Fue el día! Y a poco es que la guía, y en ahí va esta chica tan extraña, una preciosa mamá va a ser. Especialmente sin lugar, que no encuentre su lugar, ya que una chica rara es tan bella como peculiar, si una chica peculiar, bella es. ¡Gracias!